En su más reciente visita a Medellín, la locomotora de vivienda dejó importantes acuerdos para adelantar proyectos de vivienda y agua en la capital antioqueña. En materia habitacional, 100.000 soluciones de vivienda se construirán en los cuatro años de gobierno del alcalde Aníbal Gaviria. Confirmamos de esa meta de 100.000 soluciones de vivienda, 50.000 entre mejoramientos y vivienda nueva y 50.000 en titulación. Son cifras históricas, son metas absolutamente históricas para la ciudad que contribuirán con todo el ánimo y con todo el entusiasmo a la meta de millón de viviendas que tiene el gobierno nacional. Y quisiera destacar acá que hay una visión integral de la ciudad, no a pedacitos. Aquí se está mirando la ciudad integralmente y se está pensando no solamente dentro de ese cordón verde cómo hacer protección ambiental, sino también cómo hacer vivienda nueva, cómo hacer mejoramiento integral, ciclovías, espacios públicos, parques. En marzo de este año el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Medellín abrirán convocatoria para población desplazada que no cuenta con una solución digna de vivienda. Hemos acordado hoy con el alcalde de la ciudad de Medellín, se nos ofrece hoy, multiplica por 10 veces la oferta que tenía de proyectos para la ciudad de Medellín, para población en situación de desplazamiento. Si bien teníamos un proyecto inscrito, hoy ya tenemos sobre la mesa proyectos que suman cerca de mil soluciones de vivienda para población en situación de desplazamiento que ya tiene subsidios asignados del gobierno nacional. En materia de agua potable, Medellín será una de las primeras ciudades en beneficiarse con conexiones intradomiciliarias. Siete mil familias serán beneficiadas con inversiones del gobierno nacional y de la Alcaldía de Medellín para conexiones intradomiciliarias. Estas son familias que les pasan los tubos por enfrente a su casa y que no tienen recursos para la acometida y muchísimo menos para una batería sanitaria o para un lavaplatos o un lavadero. Las siete mil familias a beneficiar hacen parte de la meta del gobierno en Medellín y su selección se hará con total transparencia. Por el momento ya están identificados los sitios con las mayores necesidades.